Ale, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, semana dentro de todo positiva, ¿no? Se ve que el susto que nos pegamos la semana pasada con la aparición de la variante Delta en la ciudad se calmó un poquito. Sí. O por lo menos eso es lo que parece. Y un buen trabajo, como decías vos, de las autoridades sanitarias provinciales. Sin lugar a dudas. Y sobre eso vamos a profundizar en esta columna. Bueno, como dijimos recién, comencemos reforzando el hecho de que se pudo contener la propagación de la variante Delta en Bahía. Por el momento, el único contagio en nuestra ciudad corresponde al caso original detectado el miércoles de la semana pasada. La confirmación del primer caso fue un golpe, sin duda, para todos y todas. Esto ocasionó, bueno, varios dolores de cabeza. Porque, a ver, no solo había que lidiar con un supuesto positivo en nuestra ciudad, sino que también había que buscar, encontrar y testear a quienes podían haber tenido algún tipo de contacto con el grupo de trabajadores filipinos. Es decir, a ver, había que encontrar a taxistas, viajeros con quienes compartieron el avión desde Buenos Aires. Y bueno, cualquier persona que podría haberse los cruzado. Que incluso por alguna etapa de algún medio local se dijo que en ese mismo avión se compartió viaje con el intendente Héctor Gay. Sí. E incluso con Federico Susbieles, el director del puerto en nuestra ciudad. Bueno, para llevar tranquilidad a la comunidad, les informamos que finalmente los filipinos se encuentran aislados. Desde el vamos, ¿sí? Incluso cuando deban ir al puerto para abordar el balco, como era su plano original, deberán presentar un análisis PCR negativo realizado 72 horas antes para poder ingresar a la terminal huitense. Por el momento, todos los testeos que se le han practicado han dado negativos. Eso hay que remarcarlo. Por lo que el único caso de variante cierto en nuestra ciudad correspondería al que fue detectado el miércoles pasado, como dijimos al principio de la columna. Lo que nos dicen las autoridades sanitarias, desde Región Sanitaria 1, la Secretaría de Salud del municipio, es que ninguna de estas personas han declarado sintomatología vinculada a la variante Delta. Y nos reconocieron que le están haciendo un constante seguimiento telefónico, por lo menos con el CETEC, el Centro de Telemedicina. Sobre este caso particular, quisiera destacar el enorme trabajo que desplegaron los trabajadores y trabajadoras de Región Sanitaria 1. Quizás fue una noticia que pasó soslayada, viste que no se habló mucho de esto que se pudo contener, pero fue un trabajo minucioso. Hubo mucho estrés en el medio, lo que me comentaron, que fueron días tremendos, tremendos para la Secretaría de Salud del municipio, para Región Sanitaria 1. Quizás la gente no lo sepa, pero la verdad es que me comentaron que fueron días de mucho estrés y trabajo, muchísimo trabajo. Se tuvo que articular con las autoridades sanitarias de la provincia, el municipio, de la aeronáutica, después contactar a cada uno de los pasajeros del avión y a los taxistas. Y bueno, también en esa misma línea hizo parlos, hacer un seguimiento, aislarlos. Entonces, bueno, por suerte, finalmente, las medidas preventivas y las acciones para reducir los daños fueron rápidas y eficaces. Así que bueno, ahí va nuestro gran reconocimiento a Región Sanitaria 1, dependiente de la provincia, y también a la Secretaría de Salud del municipio por articular en conjunto para tratar de reducir los daños y que se pueda contener la variante delta. Pero bueno, esto que sucedió en Bahía Blanca también se está replicando en otros municipios de la provincia. Frente al gran avance de la variante delta, bueno, Axel Kicillof obviamente ordenó implementar cambios para demorar la tercera ola, que ya parecía que se venía cada vez más rápido. Así que bueno, a partir de las semanas próximas se sumará una nueva estrategia denominada testeo de pules. Esta estrategia ya se estaba realizando en algunas residencias, ¿sí? Desde el año pasado, pero con la variante delta hasta ahora no se había aplicado. Bueno, a partir de ahora va a volver, se va a retomar esta estrategia. ¿Qué es el testeo por pules enfocado en la variante delta? A ver, para que se entienda. Se analiza, por ejemplo, un grupo de 10 muestras positivas para COVID. Y si de ese análisis conjunto se desprende que está la variante delta, se identifica a quién corresponde. Es decir, en vez de analizar uno por uno para esperar los resultados, se analizan 10 muestras juntas. Y por ende, de esta manera se reducen los tiempos y se evita que mientras tanto la cepa continúa transmitiéndose por toda la ciudad. Básicamente lo que tiene es que reduce los tiempos. Se detecta mucho más rápido. ¿Qué se quiere evitar con esta nueva estrategia? Bueno, que la variante delta en el futuro sea predominante. Hasta el momento esto no ocurre. Es decir, el 57% de los contagiados en nuestro país corresponden a la cepa Manaos. Lo que se quiere evitar entonces es que se vuelva predominante esta variante. Circulación comunitaria ya hay. Lo que no se quiere entonces es que la mayoría de los contagios en el futuro sean por la variante delta. Esto sería muy peligroso. ¿Hay circulación comunitaria de la variante delta? Estamos avanzando. Vos pensá que ya tenés 63 casos en la provincia de Buenos Aires y hay circulación en Córdoba comunitaria de la variante delta. Claro, pero ¿no hay circulación en nuestra ciudad? No, no, no. Ah, bien, bien. Eso hay que dejarlo en claro. Bien, bien, bien. La provincia en este momento que más casos tiene es Córdoba. Sí. Ahí sí hay circulación comunitaria. En la provincia todavía no, hay 63 casos. Y en la ciudad sí también hay. Exactamente. Porque está el primer caso de provincia es este hombre de Lanús que va a trabajar a Ciudad de Buenos Aires y vuelve contagiado. Ya lo habíamos dicho dos columnas anteriores, me parece. Creo que sí. Pero bueno, extrañamente digo porque esto suele suceder que cuando algo pasa en Capital Federal, como siempre lo decimos, como una mancha de aceite se derrama hacia el conurbano y después al interior de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora ya van dos semanas y no ocurrió. Bueno, por eso tenemos un tiempito como para empezar a implementar estrategias. Ahora bien, es obvio que en algún momento esto va a ocurrir. Que evidentemente la provincia de Buenos Aires va a tener circulación comunitaria y en el país la variante Delta va a ser predominante. ¿Qué pasaría en Argentina cuando la variante Delta se convierta en dominante? Bueno, muy interesante. Estuve leyendo un poquito de Twitter esta semana. Es una red social que si uno quiere utilizarla para informarse es potable. Para periodistas me parece que es de lo mejor. Es de lo mejor. Sí, una de las más transparentes y con menos algoritmos raros que te andan sugeriendo cosas. Sí, además viste que es resumido, es rápido, es conciso. Sí, sí. Para todo lo demás es una cloaca, hay que reconocerla. Pero para el que se quiera informar es bueno. Bueno, y investigando un poquito encontré a dos investigadores argentinos que, bueno, armaron como un hilo de Twitter en donde se hicieron viral. Y bueno, detallaron de una forma, con un análisis muy preciso, lo que podría ocurrir en el país. Y lo analizaron en base a lo que ocurrió en otros países del mundo, ¿no? Según señalaron los investigadores, la variante Delta se volvió mayoritaria. En Reino Unido, cuando el 58% de la población estaba vacunada con una dosis y el 38% con dos dosis. Esto en el Reino Unido. Tomemos ese ejemplo. El impacto en el número de muertes, gracias a ese nivel de inmunización, está siendo muy limitado. O sea que no hay muchas muertes. Bueno, en Argentina, donde todavía Delta no predomina, ya tenemos el 61% de la población vacunada con primera dosis y el 32% con dos. Primera conclusión, tenemos un piso de vacunación muy alto. Eso ya es positivo. Bueno, los científicos siguen con el hilo de Twitter y dicen que la variante Delta es la más contagiosa detectada hasta ahora. Es decir, donde llega, desplaza a las demás, aunque todavía este proceso parecería demorado en Latinoamérica. Bueno, si esta variante hubiera llegado a la Argentina a principios de 2021, Juani, ya te digo que habríamos enfrentado una catástrofe total. Porque en ese tiempo todavía no teníamos el nivel de vacunación que tenemos ahora. Así que bueno, conclusión número dos. Todavía tenemos tiempo para seguir avanzando con el plan de vacunación y así poder prepararnos mejor. Y en otro tramo del hilo, los científicos aclaran que si bien es cierto que las vacunas pierden efectividad contra la infección, y atentos a esto, la efectividad contra las hospitalizaciones y muertes, que también es muy parecida, se conserva. O sea, es muy probable que con la variante Delta predominando en nuestro país, aunque estés vacunado con dos dosis, te contagies, te infectes, pero es casi nulo que termines hospitalizado o muerto, básicamente. Entonces bueno, conclusión número tres. Si bien existe un grupo de personas que no tiene una buena respuesta a la vacuna y que podría terminar hospitalizado, es un porcentaje muy menor entre los vacunados. Hay que decir toda la verdad. ¿Podés terminar infectado e incluso hospitalizado con las dos dosis? O con una incluso, sí, pero el porcentaje es muy mínimo, muy mínimo. Y que termines además muriendo casi nulo, te diría. Claro. Y esto también me da pie para llegar a la conclusión número cuatro. ¿Todas las vacunas son efectivas? Sí. Un rotundo sí. También la vacuna monodosis Johnson & Johnson. Bueno, prácticamente idéntica al primer componente Sputnik. Un señalamiento particular, particularmente importante para la Argentina, para nuestro país, donde bueno, como ya lo hemos analizado, Juani, y yo creo que también la gente lo sabe, existe una ofensiva mediática destinada a angustiar a los vacunados con Sputnik, que aún no recibieron la segunda dosis de manera gigante. O sea, yo no sé, entiendo la angustia de muchísima gente que todavía tiene una sola dosis. Pero créanme que están súper protegidos. Es así. Están súper protegidos. No hay que volverse locos con esto. Y además todos van a completar el esquema de vacunación. ¿Sí? Esto es para transmitir tranquilidad. Y ya sobre el final del hilo de Twitter, los científicos argentinos se preguntan, y nos preguntan, ¿dónde es devastadora la Delta? A esta altura, dicen, no hay demasiadas dudas. Donde había pocos vacunados, ¿cuándo entró? Un ejemplo, Rusia. Ajá. Increíble, ¿no? El país donde se produce la vacuna Sputnik V, el 50% de su población, ya en algún momento lo dijimos en esta columna, no cree en la vacuna y no está vacunado. Y en Rusia ya entró la variante Delta y está haciendo estragos. De acá se desprende también porque estamos teniendo problemas para recibir las segundas dosis. Hay algo ahí también. ¿Otro ejemplo? Bueno, los estados de Estados Unidos justamente, que son conservadores y no creen en la vacuna. Allí la variante Delta es donde más se propaga. Y dato de color, los estados más conservadores justamente son los que votaron a Donald Trump. Y es allí donde no se quieren vacunar y es allí donde la variante Delta circula y circula y contagia y contagia y se producen más fallecimientos y hospitalizaciones. Entonces, conclusión número cuatro. Felicitaciones al pueblo argentino de por sí, porque es pro-vacuna este pueblo. Eso es increíble, esto es así. El problema quizás en nuestro país no es el movimiento antivacuna, sino el poco acceso para acceder a ella. Y el último tuit cierra con la siguiente pregunta. ¿Cómo recibe Argentina a Delta? ¿Más parecido a Reino Unido o más parecido a Rusia? Sin lugar a dudas a Reino Unido. Ya que todos tenemos, o por lo menos los grupos etarios de más riesgo a partir de los 40 años para arriba, alrededor del 90% de la cobertura, por lo menos con una dosis. Conclusión final para no cansar con este tema. Si Delta va a predominar, concluyeron los científicos, lo esperable, por todos los datos previamente señalados, sería que una nueva ola venga con muchos casos, eso es así, pero relativamente pocas hospitalizaciones y muertes, particularmente entre vacunados. Por eso es tan importante que todos nos vacunemos. Por ahí me extendí un poquito sobre este punto, pero quería mencionarlo particularmente porque yo creo que la información, la información sobre lo que está por suceder en nuestro país es fundamental para transmitir tranquilidad a la población. Gran parte de nuestra comunidad ya tiene una sola dosis, sobre todo los que tienen las Pugnic, por lo tanto les digo que se queden tranquilos, que por lo que se ve en el Reino Unido, estos son datos científicos, los que por lo menos están vacunados con una dosis no terminaron hospitalizados. Y además, como dije hace un ratito, se va a terminar de completar el esquema de vacunación. Puede ser con combinación de dosis o con el esquema completo de Sputnik. Así que bueno, la buena información y la gestión política, creo yo, ¿eh, Juani?, basada en acciones preventivas, son fundamentales para continuar el descenso de casos después de 14 semanas consecutivas de descenso de casos, representando una baja del 88% en relación al pico de la segunda ola. Una semana tras otra estamos teniendo descenso de casos. Y además, o sea, uno se puede poner contento desde el punto de vista sanitario, obviamente, pero esto trae buenas noticias para la economía, para la educación. En el turismo, si quieren lo menciono, ya se habilitaron convenciones, congresos, exposiciones, ferias con aforo del 70%, esto genera empleo, genera que la rueda de la economía empiece a funcionar en un país que está muy débil también económicamente y socialmente. En el plano educativo, los estudiantes de Buenos Aires volvieron a las escuelas de forma presencial y completa. Recordemos igualmente, ojo con esto, que más allá de reducirse la distancia entre niños y niñas, tratemos de, si hay algún docente escuchándome, por favor no se olviden de cumplir con el protocolo, permanecer con el uso de barbijos, ventilación cruzada, monitoreo de dióxido de carbono, esto es fundamental para que no haya contagios entre niños y niñas que a veces se los subestima y son transmisores del virus también. Y también la pueden pasar mal. Incluso hay datos nuevos que dicen que los chicos que se contagiaron por COVID tienen long COVID, que es esa especie de enfermedad que queda... La secuela. La secuela después de haber transitado la enfermedad. Así que, a estar muy atentos con esto y muy precavidos. Y todas estas noticias positivas son productos del pueblo. Y también son productos del gobierno nacional. Y esto ya opino de manera personal, ¿no? Me parece importante reiterarlo, porque parece ser que la pandemia se reduce al tema de la segunda dosis. A veces siento, no te voy a mentir, Juani, que hay una especie de... Como que la pandemia es solo eso. Pero parece que no tenemos memoria y no nos acordamos de todo lo que significó y representa actualmente la pandemia. Lo que costó conseguir las camas, lo que cuesta conseguir dosis, lo que costó conseguir respiradores, barbijos. Parece que hoy la mala gestión es solamente por no tener la segunda dosis. Y no es así. De hecho, debemos reconocer que en la provincia de Buenos Aires no hubo ningún bonaerense que se haya quedado sin cama. Y eso es todo un logro de por sí. Nunca llegamos a vivir en nuestro país lo que sí se evidenció, lamentablemente, en países como Brasil o Estados Unidos, donde tenían que cavar fosas comunes, en islas, porque no le daban los muertos, no sabían dónde enterrarlo. Bueno, eso no pasó en nuestro país. Entonces también hay que reconocerlo. Pensemos que podemos enfrentar la variante delta y volver a vivir una cierta normalidad con el turismo, con la economía, con la educación, porque básicamente se pudo conseguir vacunas. En un mundo donde hay países que no tienen ni una sola. Es decir, en un mundo que todavía no puede superar el egoísmo del capitalismo. Y estamos en una pandemia. Hay países que están aplicando una tercera dosis. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. Están aplicando una tercera dosis y hay otros como Bolivia, sin irnos tan lejos, que dependen de Argentina para recibir dosis. Entonces, y siempre recuerdo, traigo a colación la frase del ministro de Salud de la provincia, el Nicolás Kreplak, cuando dijo que las vacunas no son caramelos. Y yo a veces, entre charlas, entre amigos, también lo reitero, lo repito, no son caramelos, che, o sea, ¿qué pensás? ¿Que es tan fácil conseguir dosis en un país que además venía endeudado? Tuvimos la deuda más grande en la historia del FMI y encima tenemos que estar... Porque las dosis, más allá de algunas donaciones, hay que pagarlas también. En dólares. Y en dólares. No es tan sencillo tampoco. Es mucha estrategia geopolítica, en un mundo que sigue siendo super egoísta. Y tenemos una gran campaña de vacunación a niveles históricos de Estados Unidos o países de Europa. Así que bueno, sé que me quedan pocos minutos. Quisiera aprovechar, Juan, estos breves segundos que me quedan para aclarar dos cositas. En primer lugar, en este preciso momento, se está llevando a cabo una vacunación itinerante en el barrio Villa Harding Green, a pedido de los vecinos y vecinas. Así que bueno, esta vacunación itinerante se va a repetir mañana. ¿Sí? Para los que quieran recibir una sola dosis, que sean mayores de 18 años, llevan DNI y ya está. La primera dosis. La primera dosis. Comienza a las 2 de la tarde y termina a las 6. Y por último, bueno, mucha gente me consulta si una persona que se vacunó con primera dosis en otra jurisdicción o en otra provincia, se puede vacunar en Provincia de Buenos Aires con la segunda. La respuesta es no, lamentablemente. Hasta el momento no se puede. Por dos motivos. Primero, todavía no hay un entrecruzamiento de datos nacionales. Y en segundo lugar, por una cuestión obvia, si todavía no se puede completar el esquema de vacunación de los bonaerenses, es poco probable que se quiera completar el esquema de vacunación de gente que está en otra provincia. Sé que puede sonar injusto, pero es la realidad que también estamos teniendo hoy en día. Sí. Hay que agregar también que se han vacunado muchos porteños que tienen casas de fin de semana en la provincia, además. Yo esto se lo pregunté al jefe de gabinete de salud y dijo que bueno, que no había problema, que no los iban a perseguir, pero bueno, tampoco se puede hacer de manera abierta porque como bien vos dijiste, las vacunas no son caramelos.